Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más a este canal y en este vídeo te estaré mostrando un delicioso arroz con ocre, también conocido como okra o en otros países como quimbombo o gombo. Esta es una verdura de origen africano, es exótica, ideal para combinar lo delicioso con lo nutritivo. Aquí te contaré algunos de sus múltiples beneficios y cómo cocinarlo para que nos quede delicioso y poco viscoso. Iniciamos lavando y cortando esta verdura. Acá tengo yo de dos formas, las que están tiernas y las que ya tienen la semilla más grande. De preferencia utilizar las tiernas. Ahora, en una sartén vamos a colocar un chorrito de aceite, el de tu preferencia, y vamos a sellarlas. Esto hará que se le quite un poco la viscosidad, pues esta verdura es considerada viscosa y es ese toque característico que hace que a muchas personas no la consuman. Pero sellarlo de esta manera te aseguro que quita esa viscosidad y además disfruta de sus múltiples beneficios. Vamos a agregar un poco extra de aceite y acá le vamos a agregar dos dientes de ajo finamente cortados. También tengo cebollina verde o cebolla de verdeo. Vamos a sofreír todo muy bien. Vamos también a incorporar un tomate cortado en cuadros. El tomate de preferencia que esté jugoso y maduro para que te quede un guiso excelente. Añadiremos también un poco de especias. En este caso estaremos utilizando un cuarto de cucharadita de cúrcuma, un cuarto de cucharadita de especias italianas para darle ese sabor vibrante. Añadimos sal, también un toquecito de pimienta. Y ahora vamos a incorporar agua caliente, un cuarto de taza o media taza, de acuerdo a la cantidad que estés preparando. Vamos a dejar ahí todo para que se cocine muy bien. Y es que esta verdura además de ser exótica, con un sabor delicado y suave, también nos proporciona múltiples beneficios. Entre ellos podemos decir que es una fuente de fibra y esto le ayuda a nuestra salud intestinal. Vamos a taparlo y dejarlo cocinar durante unos 4 minutos. Pasado el tiempo ya esto se ha cocinado perfecto. El olor es increíble y sabe absolutamente delicioso. Teniendo ya nuestro guiso cocinado, ahora sí vamos a agregar una taza y media de arroz blanco previamente cocido. Movemos todo para que se integre y nos quede delicioso. Como te venía comentando anteriormente, el ocre es una verdura con muchos beneficios. Te mencioné que ya tiene fibra, también es una fuente de antioxidante, antiinflamatorio, controla la glucosa y puede ayudar con la pérdida de peso. Claro que si lo combinas con otros ingredientes saludables y nutritivos. Así es que este es un super ingrediente que te animo a que puedas añadirlo a tu dieta en este nuevo año. Conseguir sabores exóticos, deliciosos y de una forma fácil y práctica. Así hemos llegado al final de este video. Lo dejamos ahí reposar unos minutos para que todos los sabores se mezclen. Ya que el arroz estaba cocido y el guiso ya estaba listo. Y así nos ha quedado, no se nos pega y queda absolutamente delicioso. Sirves caliente y a disfrutar. Y bueno mi gente linda, agradezco tu valioso tiempo y te recuerdo que puedes suscribirte si aún no lo haces. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.